Bienvenidos a Hechos Internacionales. Recibe un cordial saludo de quienes te informamos diariamente sobre lo que acontece en el país. Todos los medios de comunicación hablan sobre el regreso del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y dudan en creer lo que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, ha declarado cuando aseguró que a él no le pasará nada cuando vuelva al país, ni nada cambiará porque él es nada. Así que las dudas están en el aire porque ya sabemos que no se puede confiar en quienes representan al régimen de Nicolás Maduro. Así que hoy te enterarás de todo lo que ha dicho el chavismo en torno al regreso del presidente interino, Juan Guaidó. Además, también te contaremos, entre otras cosas, lo que dijo Diosdado acerca de los ejercicios militares que se realizaron en el país vecino y todo lo que se ha rumorado sobre el escandaloso tema de la relación entre el dictador de Miraflores y el gobierno español, a quien supuestamente Nicolás Maduro tiene agarrados por la solapa por su supuesta financiación ilegal. Tremendas e interesantes estarán las noticias del día de hoy, así que quédate ahí sentado para que no te pierdas ni un solo detalle. Y recuerda seguirnos diariamente para que te mantengas al día con las noticias más importantes del país. ¿Qué va a ocurrir con Juan cuando venga? En una sola palabra, nada. ¿Qué ha cambiado? Nada. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Es más, puedo decir otra cosa. Él es la nada. Eso fue lo que declaró el número dos del régimen Diosdado Cabello en declaraciones durante una rueda de prensa en Caracas, desde la cual reportó Telesur. En la misma intervención, Cabello consideró que la oposición, liderada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, debería realizar una mesa de diálogo al interior de sus filas y anticipó que será objeto de críticas de sus propios partidarios. Por otro lado, Cabello hizo alusión al destino desconocido del dinero ofrecido por Estados Unidos a la oposición y aseveró en este sentido que incluso Washington había advertido que Juan Guaidó se quedó con el dinero destinado a la supuesta ayuda humanitaria. Recordemos que el pasado 22 de enero el enviado especial de Washington para Venezuela, Elliot Abram, dijo a la agencia británica Reuters que Washington es consciente de la falta de transparencia en el financiamiento de la derecha venezolana. Otra de las cosas que mencionó Diosdado Cabello es que no le asustan los ejercicios militares de Colombia y Estados Unidos. Nosotros perdimos las capacidades de asustarnos, tomamos acciones, sí, pero estamos seguros que nosotros venceremos. No nos preocupa eso en verdad, son las amenazas que el imperialismo trata para fijar su agenda, dijo el chavista. El más odiado del régimen también aseguró que Nicolás Maduro está tranquilo luego de las maniobras del fin de semana realizadas en suelo colombiano, en las que participaron 270 soldados del país suramericano y 75 paracaidistas estadounidenses. Ellos tienen nueve bases militares en Colombia. El ministro de Defensa colombiano, Carlos Jol Trujillo, no toma ninguna decisión sin consultarle al Comando Sur de Estados Unidos a su jefe. Ahí no manda el presidente colombiano, Iván Duque, a ellos los comanda Estados Unidos, prosiguió Cabello. Venezuela tiene previstos unos ejercicios militares. El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta solo por chavistas, recordó que Venezuela también tiene previstos unos ejercicios militares para mediados de febrero, en los que el gobierno espera difundir su visión bélica, la guerra de todo el pueblo como defensa de la patria. Dijo que, pese a estar convencido de que no va a pasar nada con estos ejercicios, el chavismo ha tomado previsiones y acciones como revisar su equipamiento bélico y los recursos de inteligencia militar. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, al ser preguntado sobre si este ejercicio militar es para preparar una intervención en Venezuela, señaló que lo que representa es la amistad entre Bogotá y Washington. El ejercicio fue realizado una semana después de que Estados Unidos y sus principales aliados en América se comprometieron en Bogotá a reforzar su lucha contra el terrorismo y alertaron de la presencia de células de East Bolash en Venezuela, así como del refugio del régimen de Nicolás Maduro a grupos dotados ilegales colombianos. Por otra parte, y luego de la gira del presidente interino de Venezuela, se auguran resultados positivos para la oposición. Esta gira, realizada por algunos países de la región y del continente europeo, en busca de ayuda para generar una transición de gobierno en la nación sudamericana, promete traer resultados positivos para este año. Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro le ha restado importancia al recorrido del presidente interino, la legisladora opositora Amelia Belisario afirmó que el periplo traerá como consecuencia un mayor empuje de países y organismos para que Nicolás Maduro acepte una negociación. Es decir, todos los dirigentes o representantes de estos países han venido ratificando su apoyo a la democracia en Venezuela, pero, sobre todo, a quienes representan los principios de los valores democráticos que son la fracción mayoritaria de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, indicó la parlamentaria. Mientras algunos ciudadanos consultados por la voz de América respaldan la gira internacional del presidente interino, otros aseguran que debería ser encarcelado. Él es el representante actual de la política venezolana a nivel mundial porque al presidente que actualmente tenemos no nos representa. Así lo indicó Morela González, una consultada. Sin embargo, Manuel Pinto asegura que, claro, que puede ser encarcelado por todas las cosas que ha hecho en Venezuela. Los reales que le han dado desde Estados Unidos esas cosas. Entre tanto, Jorge Arriaza, canciller del gobierno en disputa de Venezuela, criticó que Guaidó haya pedido a la Unión Europea más sanciones contra su administración y aseguró que los venezolanos darán una respuesta contundente en las elecciones parlamentarias previstas para el año en curso. En una rueda de prensa realizada este lunes, Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y número 2 del partido de gobierno, aseguró que nada iba a pasar cuando el joven opositor regresara de su gira. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Él es la nada. Dentro de unos 10 días lo van a destrozar sus socios de aquí y de allá le van a decir, ¿para qué te fuiste? Indico. Otra de las cosas que causó gran revuelo en los últimos días fue el apoyo mostrado por el partido español Podemos al régimen dictador de Venezuela. En este sentido, el líder de la oposición española, Pablo Casado, cree que la dictadura de Venezuela tiene agarrados por la solapa a los ministros de Podemos por culpa de la supuesta financiación ilegal de la formación morada por parte del Ejecutivo de Caracas. El presidente del Partido Popular plantea investigar en el Congreso la financiación de Podemos a través de la narcodictadura de Venezuela. Casado ha sentenciado en un diálogo organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno que Podemos debe su fundación, su financiación y su existencia al régimen dictatorial de Maduro. Y en parte, eso se podrá demostrar a raíz de los vínculos que el partido morado tiene con empresas muy próximas al gobierno de Venezuela. Un vínculo económico que podría estar detrás de la contratación de sociedades afines al chavismo por parte de Podemos, como ha develado hoy el mundo. Casado considera que esta es la razón que justifica los parabienes que el régimen de Nicolás Maduro está recibiendo del gobierno de Pedro Sánchez y que el jefe del Ejecutivo haya rechazado recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El Poder Popular, como ha explicado Casado, llevará una supuesta financiación ilegal a la Comisión de Investigación que quiere abrir en el Congreso para esclarecer la entrevista de José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Nicolás Maduro en Baracas. Casado ha asegurado rotundamente que parte del Partido Socialista Obrero Español depende de un régimen dictatorial, de una narcodictadura, ha puntualizado algo que jamás había ocurrido con un partido de gobierno en España. El líder popular ha relacionado estos hechos, así como la turbia entrevista de José Luis Ábalos y Delsi Rodríguez con la relación que José Luis Rodríguez Zapatero mantiene con el régimen chavista. El líder popular ha querido enviar un mensaje de esperanza a los venezolanos. No están solos, al margen del bochorno que vivimos la semana pasada en referencia a la decisión de Sánchez de no recibir a Juan Guaidó y por el encuentro de Ábalos y de la dirigente chavista. Casado ha hecho estas afirmaciones en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y acompañado por José María Aznar, que ha asegurado que lo ocurrido con el desplante a Guaidó le llena de vergüenza. Por ello, ha agradecido públicamente a Casado y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que recibieron al dirigente venezolano porque con su actuación han salvado, de alguna manera, la posición nacional. Aznar ha calificado como increíble que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya decidido suprimir la Secretaría de Estado para Latinoamérica y sustituirla por una dirección general. Eso es más que un disparate, es un error extraordinario y una expresión de una debilidad muy grande, ha aseverado el expresidente. De lo que sí estamos seguros es que esto les traerá consecuencias a los implicados. De esta forma nosotros nos despedimos por el día de hoy. Recuerda seguirnos diariamente y muchas gracias por tu compañía. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.